Música Música Así como este ser muere lentamente, así morirá aquello que llevamos dentro de negativo. Música Yo respeto mucho la creencia de cada persona, es algo independiente, funciona a veces como la religión tal vez. Este equilibrio que tengo con el misticismo y la religión es positivo, me mantiene en una línea donde no debo de sobrellevar lo malo. Música Creo en los chaneques, en Dios y los guardianes de la naturaleza, pero también quisiera que respetaran mis creencias. Cada persona tiene diferente tipo de miedo, tipo de pensamiento, ¿no? De espiritualidad. Si yo tengo cierta fe en algo, sé que puede funcionarme, ¿no? Pero de lo que estoy seguro es que el ser humano no tiene todas las respuestas en absoluto. Y a lo que no podemos explicar nosotros le llamamos magia, ¿no? Música Uno como persona es el que tiene la capacidad de discernir entre usar la magia negativamente o usar la magia positivamente. Hoy en día la hemos fragmentado. Magia negra, magia roja, magia verde, magia blanca, magia azul. Pero en sí la magia solamente es uno. Música Para los pueblos mesoamericanos uno como de los elementos más representativos era la sangre, pues. O sea, la sangre jugaba dentro de ellos un valor simbólico muy especial. Funcionaba como ofrenda, pues, para eso que estaba por encima de ellos, que no era humano, que estaba arriba de ellos, que era el mundo mítico, ¿no? La sangre, por ejemplo, era más importante que el oro. Música Una vez nosotros nos sembramos, ya no, yo, ahí. Después dice mi suegra, se puede ver un tío que hay acá, dice, y los voy a ver. Y sí viene el viejito. Me dice, este, me dice mi suegra, hoy dice, hija, se busca una gallina, un gallo negro, negro, busca. Y buscó el señor, un gallo negro, pero que sea negro, negro. Y el gallo negro le cortamos su sangre, lo guardamos con una cubeta, un traste. Dice, ahora dice, este sangre la voy a llevar en el canto, dice, donde hay el canto allá, donde hay un salto grande allá. Ella lo llevó, ese viejito, ese sangre, llevó una botella de aguardiente, llevó una botella de, ¿cómo se llama?, de cerveza. En el salto, donde hay callado arriba del salto. Ella dice que llegó, llegó, empezó a rezar, se hincó, empezó a rezar, rezar, rezar. Y después, dice, que echó ese, a ese sangre, con ese aguardiente, con esa cerveza. Y dice, cuando llegó adentro, dice, que sonó, ¡dring! Dice, ah, le vamos a ganar. Y dice, y sí, llovió, después llovió en la tarde, llovió. La base alimenticia y económica está regida por el maíz. Y anteriormente se tenía la creencia de que existía el dios del maíz, se llama Homchi. Como está muy difundido en Latinoamérica y prácticamente toda América, la creencia en, pues, el dios del maíz, que en esta zona, lo que se refiere a la zona Olmeca y lo que estuvieron los Popolucas, está representado por Homchuk. Se dice que Homchuk fue hijo de una pareja. Y como la pareja no tenía para alimentarlo, el niño siempre lloraba, siempre estaba, pues, de alguna manera inquieto porque no tenía cómo comer. Entonces, los padres en la desesperación molieron en un metate a este niño y lo fueron a tirar al río envuelto en unas hojas. Se dice que quedó como en forma de óvalo, en forma de huevo. Y por eso es que a Homchuk se le representa con una forma ovoide. Se supone que este dios nació de un huevo, que lo recuperaron unos viejitos y ellos lo cuidaron. De ahí nació este niño con pelos de elote y se posicionó en el maíz. En realidad fue el sacrificio de él mismo, del niño que prácticamente los instó o los llevó a molerlos. ¿Por qué? Para sacrificarse y dar vida a las demás personas. O sea, lo del dios Homchuk es un sacrificio en el cual se permite que la gente coma de su cuerpo, ¿no? Es el dios que dio, pues, su vida para poder tener la humanidad, la subsistencia de seguir adelante, ¿no? Este conocimiento del Homchuk se pasa de generación tras generación para que los niños lo practiquen con sus hijos y de sus hijos con sus hijos. Mis abuelas y mis abuelas me han contado un poco del dueño del maíz. Se llama el hijo Homchuk. Si tú tiras el maíz, ese niño te puede venir a traer a donde estás o te pueda molestar. El copal tiene gran importancia en cuanto a las siembras. Hay gente que aún sahuma sus campos, hay gente que aún sahuma su maíz. Por eso es que es usado, ¿por qué? Porque se considera que el copal es como algo espiritual que te libera de las malas energías. Y se siente porque uno al respirar ese humo que proviene de la corteza de un árbol, que proviene, pues, de lo que es la selva, de lo que es la naturaleza, te sientes parte de ella, ¿no? Y de ahí venimos. Para mí y mi familia es muy importante conservar esto. Por ejemplo, le enseño a mis hijos que no pueden jugar con esto de las presencias que hay en la casa. Porque sí hay, o sea, sí sucede. Porque mis niños me dicen, envía una sombra. Y para que ellos estén tranquilos, porque hay un momento en que como que se inquietan, pues hacemos lo del sahumerio. Entonces ese conocimiento se va pasando de generación en generación. Porque a mí me los enseñaron mis padres y yo se los estoy enseñando a mis hijos. Por tradición, nuestros abuelitos nos enseñaron y los vimos cómo lo hacía. Y de ahí empezamos a sahumar. Poníamos el sahumerio en el centro de la casa, debíamos la sala y se le echaba el copal. Y se empezaba a sahumar lo que son las puertas, las ventanas, las esquinas. Entonces ya se abren las puertas y se barren, ¿no? Y se bota todo hacia afuera para que a uno las malas vibras se vayan y la gente envidiosa, todo lo malo se vaya. Y a seguir barriendo y a sahumar. Eso se hacía el primer viernes de marzo. Eso lo hacíamos cada año. Las piedras han sido utilizadas como amuletos después de tiempos ancestrales, ¿no? Y pues se siguen utilizando en estos tiempos para beneficio del cuerpo, para protección. Yo purifico mis piedras. Si estoy cerca de un río y no tengo copal o no tengo otros métodos, voy al río o al mar a limpiarla. Y ya si estoy en la casa, tengo el fogón, hago un poco de sahumerio. Les echo copal o gámbar, depende de lo que tengan. Al tocar la piedra, ella es la que me atrae, ¿sí? Ciertas veces siento vibraciones, ciertas veces siento el calor energético que radia de ella, ¿no? Al pulirlas, al irla moldeando, al ir dándole esa modificación, yo siento la reacción que va a tener hacia la persona o hacia mí. El día que fui al ritual del primer viernes de marzo con Enrique Martín, sí llevé una, pues, un amuleto, ese es un amuleto más actual. Llevé una triqueta, que es el símbolo de la fertilidad, es el símbolo de las brujas celtas. Esto es algo que mi abuelo me dio, desde niña me la dio, en un caminar que íbamos a traer leña y me la entregó. Y ese es el símbolo que guardo como, más que un amuleto, como un recuerdo. Las piedras nos eligen a nosotros, ¿sí? Muchas veces hay piedras muy hermosas, reciben la energía benéfica como maléfica. La puedes utilizar tanto para ti, como protección, como para sanación de tu cuerpo. Para mí, el hecho de tener fe en algo, es otorgarle poder. Lo mismo sucede con los objetos malditos que hay a lo largo del mundo. Que un libro al entrar a una tumba, todo eso se ha ido alimentando con el paso del tiempo. Repito, para mí, uno es capaz de crear el objeto que te puede proteger o te puede dañar. La idea que hay ahorita sobre estas leyendas, sobre libros como resguardados para los iniciados en la magia, en la brujería, tiene un poco que ver con la idea misma de los códices, ¿no? Las sociedades como prehispánicas tuvieron que resguardar su conocimiento porque si no los españoles lo arrasaban todo y lo quemaban todo y todo era pagano ante sus ojos, ¿no? Ante sus ojos de los conquistadores, toda práctica que no fuera católica era, pues, mal vista, ¿no? En la antigüedad se decía de libros que estaban malditos, ¿no? Incluso se habla de libros que después de que fallecía el brujo, los querían quemar y no se quemaban o, este, en el momento que le estaban echando lumbre emitía quejidos como si fueran quejidos humanos. Entonces no pueden ser quemados ni destruidos. Esos libros los estudia uno por la noche de preferencia en la noche, a medianoche y siempre buscar la oscuridad. Yo tuve que aprender los nombres de los espíritus que se que en la noche se invocan tuve que aprender las invocaciones diabólicas, tuve que aprender muchas cosas en la noche pero estudiando los libros. Entonces requieren un encantamiento por decir así, por ser cosas de magia negra. Yo en lo particular solamente tengo un libro, ¿verdad? Ese libro fue rescatado, se dice, de cuando hubo las inundaciones. Lo curioso es que el libro se mojó y no perdió sus letras. Pero sí me da mucha seguridad y me da capacidad de entender mejor las situaciones y entender mejor las dolencias humanas. La relación que tiene el son jarocho con el misticismo es porque más que nada se enrolla y se le canta a la naturaleza, a los seres de la naturaleza que rigen. Existen algunos zonas que son dedicados como a las entidades mágicas, por ejemplo el buscapié que es un zon como tocado a contratiempo y que normalmente es para pues tocado para alejar como a las entidades mágicas, ¿no? Al diablo o cosas de ese tipo. El fandango es precioso y se cuentan leyendas del fandango dicen que al fandango llegaba el diablo a bailar y a todos les ponía la muestra de que bailar era una eminencia bailando guapo y toda la gente se apiraba de que llegaba un extraño así. Los ancianos de antes eran personas muy celosas cuidaban mucho a sus hijos y ellos no dejaban no permitían que sus hijos que los niños o los jóvenes fueran a tocar porque decían que ahí en el huapango estaba el amigo le llamamos o le llamaban el amigo le decían el diablo el tabelilo porque había después discordias entre los cantadores discordias entre los músicos y que finalmente terminaban en rencillas terminaban en pleitos en machetazos y por eso ellos creían que ahí en el huapango se encontraba siempre el mal nosotros no podemos empezar una música si no pedimos permiso porque si no van a no ser y lo que pasa es que nos rompen cuerdas nos desafinan voces nos rompen tapas nos vuelan puentes o incluso hasta los zapateadores no agarran el ritmo o incluso los músicos no se pueden afinar entonces para contrarrestar todo mal para contrarrestar todas estas ideas de maldad de la presencia del demonio existía el violinero el violinero tocaba en los grupos cuando en un huapango no estaba el violín los músicos se sentían incompletos y se sentían mal por qué razón estaba el violinero porque el violinero a diferencia de en otros lugares aquí el violín lo tocaban en el antebrazo se lo ponían aquí y aquí tocaban y al estar tocando todo el tiempo estaba haciendo la señal de la cruz y con eso se alejaba el mal y tocaban en armonía y terminaban los huapangos bien todos son nuestros amigos aquí no hay distinción del bien y el mal todo es uniforme tanto se nos puede presentar algo bueno como algo malo en el fandango nosotros convivimos con seres que no son de esta tierra entonces pero si tú no le prestas atención o no le faltas al respeto ellos te dejan tocar la música te dejan disfrutar pero si le faltas al respeto lo que hacen ellos es que te molestan y hay personas que han perdido hasta la voz hay personas que han perdido sus instrumentos se les rompen nuestra música era música de jarana música que se empleaba para todos los acontecimientos sociales desde acompañar a un moribundo acompañar a alguien que acababa de morir un nacimiento la boda de alguna familia o las fiestas del rancho o las fiestas del pueblo del barrio se hacía con instrumentos y claro en cada momento la música sonaba de manera distinta cambiaba el ritmo las coplas podían cambiar un poco dependiendo de las circunstancias que se vivían en ese momento hoy en día decir vamos a Catemaco representa ir a ver el museo y centro ceremonial ¿por qué? porque aquí está la fuerza aquí está el poder y la capacidad de sanación y de solución a los problemas por eso es importante para mí buscar la manera de poder ayudar más a las personas pero enfocado no tanto en lo científico sino enfocado a lo antiguo a lo ancestral me dijeron que no podía llegué a convertirme en lo que ahora soy una persona capaz de ayudar a las personas una persona capaz de influir esa confianza en la en la gente ¿no? entonces eso que representa que cuando uno realmente quiere llegar a ser alguien lo logra no importa que te digan que no puedes no importa que te digan que no sirves para tal o cual cosa si tú estás convencido de que tienes ese empuje de que tienes la seguridad en ti mismo ten por seguro que lo vas a lograr que te digan Gracias.